Mediante un comunicado durante la tarde de este martes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y su seccional en la Municipalidad de Buenos Aires indicaron que van a solicitar a la Contraloría General de la República la no aprobación del presupuesto del año 2024 que está solicitando la Municipalidad de Buenos Aires. Según indica el comunicado, lo anterior debido a un supuesto incumplimiento del pago total de la deuda salarial de un 13.64% por reajuste de costo de vida de los años 2020, 2021 y 2022. Actualmente, según indica la nota, la Municipalidad solo ha reconocido el 5%, quedando pendiente un 8.64%. Se esperaba que la paz laboral, el buen acuerdo que al respecto se logró en el Ministerio de Trabajo, fructificara en el envío del presupuesto 2024 a la Contraloría conteniendo ese porcentaje adeudado que habría el paso para instaurar el salario escolar. Eso lo fue así, el alcalde y el consejo deshonraron lo firmado en nuestro criterio y entonces hemos de proceder a decirle a la Contraloría, peticionarle a esta que no apruebe el presupuesto del 2024 porque no incluyó los recursos para honrar el endeudamiento pendiente de honrar de costo de vida que es 8.64%. Ante esta solicitud realizada ante la Contraloría General de la República, la seccional ANEP Municipalidad de Buenos Aires pausó el paro de labores que inició desde ayer lunes a las 6 de la mañana. Según indica la ANEP, el próximo paro comenzará el lunes a las 6 de la mañana, día en que se da una nueva sesión municipal en ese cantón.